Saludos cordial amigos de TV Cúcuta, estamos en vivo desde la avenida Diagonal Santander en donde algunos comerciantes y trabajadores del sector repuestero de la ciudad acaban de iniciar una protesta por lo que es un cierre de vías programado por la alcaldía de Cúcuta respecto a una obra que está realizando la administración municipal en el sector y que ellos aseguran los va a perjudicar en la movilidad y el movimiento comercial de su sector trabajadores del sector de repuestos en la Merced han salido en este momento a la Diagonal Santander a esta protesta en donde hace poco se definió el cierre de la vía hubo aquí un amago de pelea con la policía y situación tensa en el sector a esta hora del mediodía La cuestión de los bolos, ¿quién puso la cuestión de los bolos allá en la avenida? Saludos, bienvenido a TV Cúcuta, ¿qué está pasando? Estamos cerrando esta vía provisional para darle a entender a la gente y al gobierno o a movilidad que si la cierra va a pasar esto todos los días puede pasar acá, todos los días pasa esto, todos los días todos los altos días si no cierra ¿Les notificaron algún cierre de la alcaldía? Sí, señores, ya ha hecho de hace rato, por ahí está el decreto ¿Cuál es el mensaje a la alcaldía? La alcaldía que no cierre, creo que no es la alcaldía, creo que es movilidad también que está en esto Movilidad, movilidad, quiere poner unos palitos tal vez de pronto de esos que curaban, me perdonen Esos palitos que pusieron allá, mire, esos de pronto los pueden aquí también Yo no sé si es que al señor le gusta dar el bolo Para, porque allá por la séptima tenemos el problema ¿Cuál sería la afectación para ustedes? No, imaginen, movilidad, movilidad Tenemos también, que le digo yo, en la cuestión de bomberos Miren, no más bomberos está allá Si cierran esta vía, pasa algo acá a este lado ¿Por dónde van a entrar los bomberos? Por la avenida séptima, imposible Ok Por la avenida allá Esa es la protesta de los comerciantes del sector repuestero del barrio La Merced Que piden a la alcaldía que no cierren esta vía Y hoy la cerraron como un adelanto a lo que podría pasar Recordemos que la alcaldía municipal está interviniendo este sector de la ciudad Y en ese momento hay tensión Ha llegado, acaba de llegar la policía metropolitana de Cúcuta Acaban de cerrar la avenida Diagonal Santander Ese es el motivo de la protesta, no al cierre de la avenida Cesta Hay momentos de tensión en este momento aquí en el sector TV Cúcuta En vivo en esta protesta de estos trabajadores y comerciantes Repetimos, del barrio La Merced El sector de las autopartes, de las ventas de repuesto Que exigen que no se le afecte su movilidad Amigo, bienvenido a TV Cúcuta ¿Qué está pasando? Amigo, es que estamos inconformes con el cierre de la vía Una vía principal como la avenida Cesta Como la avenida Cesta Tenemos a bomberos a 50 metros Si bomberos necesitara una emergencia para Atalaya o aquí en La Merced Tendría que darle la vuelta al estadio Esto ya lo probamos, ya lo vimos Cerraron un año Un año Y ya probamos el caos que era impresionante Yo invito a que alguien viniera Que alguien viniera del centro Que necesita hacer una emergencia en bomberos Algún trámite Se pierde Tendrías que ir al estadio Hasta la glorieta del Palustre Para llegar a bomberos Teniéndola aquí a 50 metros ¿Cuál es el pedido a la alcaldía? Que nos la deje libre Una vía tan principal Una arteria ¿Ustedes tienen conocimiento de cuál es la obra que va a hacer la alcaldía? ¿Algo se socializó con ustedes? Nada Que yo sepa no ¿No se sabe qué es lo que va a hacer? Lo que sabemos es que van a cerrar Ok, esta es la situación Vuelve el cierre Están cerrando de manera alternada Este sector de la diagonal Santander Que comunica la redoma O el intercambiador del terminal de transporte Con la diagonal Santander Que va rumbo a el sector del estadio General Santander Aquí hay tensión Solo hay dos policías Se están permitiendo el paso segmentado de vehículos Esta es la situación que se está viviendo acá En la avenida En la avenida Se infecta la consecuencia Esos malos que pusieron acá De jugar bolos Para dificultarnos la vida a todo el mundo Para que no nos la diga A los que no Nosotros los toques Los toqueños Tenemos que hacer los primarios Todos los fondos Que tengan valor de vivir acá a la gente Que no les dé pena Que no les dé pena Vuelve la tensión Los conductores empiezan a molestarse Por la espera Abren de nuevo Están abriendo escalonadamente Y hay paso de vehículos Hay una movilidad restringida en este momento Pero sigue la protesta en la diagonal Santander Jplate de hoy ¡Guau! ¡Guau! Ustedes ven en pantalla la cantidad de trabajadores de las diferentes empresas comercializadoras de repuestos. Vuelve el cierre de manera escalonada y obviamente en la parte cercana, la terminal de transporte, ya se empieza a vivir un caos vehicular. Los vehículos que necesitan salir de la avenida Quinta, del sector del barrio La Merced, como ven, están represados un gran trancón. Están pasando de a poco y aquí poco a poco vuelve el caos al sector. A conductores, recomendación no tomar esta vía que se encuentra ante una protesta de empresarios y trabajadores del sector de los repuestos. Aquí han bloqueado, y aquí empieza el sector y el caos, ya van a empezar a dar vía de a poco. Aquí empiezan a haber ya diferencias entre conductores y protestantes. La situación que se está presentando. Aquí la situación más compleja la estamos viendo en los vehículos que salen del sector de La Merced por la avenida Quinta. Para tomar el centro de la ciudad, con este bloqueo tienen que desviarse o devolverse o algunos tomar la vía de la avenida de Sevilla, el sector del terminal de transporte. Complicada la movilidad por protesta, entonces, el sector de los reposteros ante el cierre de la avenida Quinta. Ellos adelantaron hoy este cierre anunciado por la alcaldía. Para mostrar en la práctica el caos que se puede generar. Este mensaje para la Secretaría de Tránsito de Cúcuta, para que traiga la socialización y la explicación clara de lo que se pretende hacer en esta importante intersección de la capital de Norte de Santa Anderta. Este es el canal de la frontera en vivo y en directo con las noticias más importantes del momento. Aquí se está armando un caos grande. Ya hay diferencias entre conductores y manifestantes o protestantes sobre este tema. Para todos, esto es para todos. Oye, hoy es un poco difícil. Mañana va a ser peor. Mañana va a ser peor porque nos cierran. ¿Y ustedes qué van a hacer? Todos los días vamos a subir esto. Todos los días vamos a subir. Se nos queda un supuesto. Se nos queda una séptima. Se nos queda un supuesto. Situación de movilidad en la diagonal Santander con la avenida Quinta. El equipo de TV Cúcuta con las noticias más importantes de la frontera. Buenas tardes para todos.